¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video Estamos por acá ubicados en el Parque Benito Juárez Así es amigos, una vez más por acá estamos de noche Por supuesto no se ve casi nada, absolutamente casi nada Entonces pues vamos a tratar la manera de ver por acá De darles a cabo este video Para que ustedes también ahí estén al pendiente de todo esto Lo bonito que tiene por acá Xela Entonces pues Xela es muy grande Bastante fuerte el clima Acá pues según dicen pues de que acá neva O sea acá hay un poco de hielo Entonces pues es algo que sí se siente el frío por supuesto Ok, aquí estamos con las chicas también Ahí está Emeline Ok, entonces vean acá vamos a subirnos al kiosco Kiosco muy bonito Acá pues se puede venir a conquistar a la chava Mucha de aquí a la novia A tirarles casacas Ahí van las patojas Vamos a caminar por acá de lo que es esto De lo que es el parque muy bonito Entonces pues como ustedes pueden ver amigos y amigas Pues es algo que es muy bonito Entonces pues acá vamos a esperar las patojas Entonces amigos pues el frío pues ya ya no siento ya Ya me está listo ¿La asciende cómo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andas? Yo sí quiero estar de aquí Vaya sí quiero estar de ahí ¿Aquí está Silve? Bueno vamos a ir allá en el kiosco vamos Allá está más alumbrado para trabajar así Porque acá no se ve casi nada Bueno amigos estamos caminando de noche acá en este parque Qué de a pinta Qué calidad, qué chileo Mira la luna Ahorita sí luce mi canción Luna de Xelakú Que me guste la seta ¿De mango no tienes? No, no puedo ir con la ilícita Ok, gracias Ok, entonces estaba preguntando por ahí por una bolsita de mango No lo grabé No lo grabé No, 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 no Bueno pues hemos llegado Aquí está más alumbrado Se ve más ¿Por qué? Haga sí Ok, entonces Amigos estamos acá en este parque Mira, esta es la garra Esta es la garra, la locura Ya bailando normal y acá el tanto ¿Qué es? Bueno patojas ¿Alguna vez se imaginaba que íbamos a estar así de noche en Xelak? La verdad que no ¿Y cómo se ve de noche Ruy? Muy bonito como en esta época que ya se acerca lo que es la navidad Hay muchas luces Entonces el mirador del aire Le da una vista que hayan decorado todo Mira muchachos lo bueno de que aquí ven si quieren tomar algo Ahí está todo a la mano Pero el dinero es el que más Uno mira muchas cosas bonitas Créame de que hay ahí un montón de cosas pero uno sin dinero Uno como que no hace nada Exacto Es muy bonito Es muy bonito Es muy bonito pues Pero que siquiera Siquiera venimos a pasear A conocer A extraer Yo estoy sorprendido Sí, así es amigos Entonces pues Aquí Ok, entonces pues Se ve muy bonito ¿Verdad Emeline? ¿Qué opinas? ¿Cómo se ve Xela de noche? O sea, así Bien bonito Bien calidad Nos da bastantes negocios así Y los edificios le dan un montón de falta Si uno quiere recuperarlo Y eso lo va a un esqueleto Sí, por eso Por eso le digo ¿Cómo así Emeline? Edificio O sea, los Así como allá La municipalidad Todo eso Oh, sí Venga le dan Venga le dan Me llegan Miren así como Yo creo que esa es la iglesia Sí, esa es la Mesías Si no estoy tan mal Si no estoy tan mal Esta es la iglesia La Mesías Que está ubicada Hacia un costado del parque Benito Juárez Algunos de ustedes Si son de por acá Por supuesto Han de conocer Su hermoso y lindo Parque Donde se conquistaron a la chava O donde se miraron Este es el conquistanovia Yo así le voy a poner el conquistanovia Porque megan O sea, un montón Así son muchas Aquí la está patada Tirando ya A lo que sea calambre Un poquito ¿Qué es? Ok, entonces Ahí pues Las patadas ya ni hablar Quieren ya No, amigos Sinceramente No nos esperábamos Esta gran sorpresa Pero todo eso Y la MLS Se siente más frío Por el sur Gracias a Dios Para que Dios Nos haya permitido Estar acá En esta tierra fría Entonces cordialmente Pues un saludo Para todos aquellos Suscriptores Amigos Que nos vean Nuestro canal De Diva Guatemala Y quiero decirle Que en Ciena de Bombillosos Contra que es una tierra Excelente Que está llena de mujeres ¿Qué es Cindy? Hable Cindy No, que yo estaba diciendo Que la MLS Siente frío Porque su suéter Era bien ralito Otra cosa No carga calceta No, la de gesto Por eso Hoy voy a dormir sin calceta Yo te voy a prestar Un par de camis El pie congelado Ah, que me va a prestar El caballero Sonando Vaya, pues ahí como se quiere Miro ya a mí nadie Ya me dan un abrazo Muchachos Está bueno Está bueno 100% amigos A mí, pero ni me voltean A ver ¿Dónde está muchachos? Yo creo que vamos a llegar Bien enfermos a la aldea Si, me tiran todo calambrado Le voy a dar a mi mamá Y le voy a decir Que traje la calambrada Eso le traje Sí, le voy a decir ¿Qué traje mío? Calambre ¿Y qué te llamó la atresión? La atresión Ah, la atresión El frío El frío lo hace Hacer hablar bobadas A uno No lo voy a pensar Que no Así le viene Oh, mira Es una calidad De aquí No, no te ve Si caigo sacaste A ti le ve frío Así, así Tus dedos De las canillas Así, ve Calambre Te va a agarrar A mí ya me agarraba A mí ya me agarraba Sí Es un gato ¿Qué puches? Te agarró calambre ¿Qué? Yo me voy a enamorar Yo no soy de acá Pero me vengo por ti Vaya pues Oíganse lo ve Oíganse lo al hombre Al tipo Eso, eso Eso, eso Seguimos ahí a continuación Con Nuestra sonora Oíganse a Romeo Yo ya le digo a A uno de ellos Que no te veo siempre Ah Algunos saluditos Ahí en especial Sí, eso iba a decir ahorita Este De que yo siempre le digo A una persona Ay Romeo ¿Dónde estás? Que no te veo No, saludos A Antonio López Y pues a Oliver También Y pues también A Elizabeth A También le mando Saludos A Guadalupe A Valeria Pues que siempre Me escriben Ay Dios Si ya empiezo así No voy a acabar Para eso se dice Mira salud Para todos Bendiciones Ahí gracias Gracias a esas personas lindas Que me escriben siempre En WhatsApp O en Messenger Y a veces no puedo responder Porque son muchas personas De verdad Y uno Está bueno Está bueno Sí Cuando sea grande Quiero ser igual que usted Que uno no les contesta ¿Verdad? Usted Este Rubi Algún saludo Ahí pues O quiera decirle Ahí a nuestros amigos Igual Ah Se me olvidaron Ah vaya No hombre así O algo que quiera agregar Por acá también usted Sí No se enojen Si no les escribo Lo que pasa Que a veces uno No tiene el tiempo Está muy ocupado De verdad No No se puede No se da Sí No Sí Exacto ¿Y usted Emely? Yo Si me escriben Basta en calidad Muchos los saludos Me saludan Ahí saluditos A todos los que me escriben Un besote Y si no les respondo Pues déname paciencia Por ahí les voy a responder Exacto Bueno yo también Quiero saludar ahí Por supuesto Ahí a Bruno A Héctor también También a Gina Vamos a ver por acá No me acuerdo de todo Muy bien Entonces De igual forma ahí también Hay saludos ahí para todos En general Todos mis amigos Ahí que me escriben En Whatsapp Y también por Messenger También por Twitter También por Instagram Jajaja Sí Dice Sí Dice Sí Dice Ustedes Solo se quedan escuchando así No son bromas Y me escriben ahí Buena onda ahí Por estar ahí también Al pendiente de nosotros Y ahí pues saludarnos ¿Verdad Patojas? Sí Entonces gracias Ahí una vez más Y también agradecer A todos ustedes Amigos y amigas Que nos están viendo Por supuesto En nuestro canal De Viva Guatemala Mala.nv Ya que Adiós gracias Ya hemos sobrepasado Estamos sobrepasando Los 50 mil suscriptores Y gracias también Adiós y a ustedes Por el gran apoyo Por el aprecio Que nos han tomado Hacia nosotros Bueno Entonces amigos Gracias ahí Yo creo que vamos a dejar Por acá este video Así es de que Se cuidan Bendiciones Donde quiera Que nos ven Y nos vemos Hasta la próxima Vamos a darle Vamos caminemos Un ratito Un ratito por acá Ay ya me botaba Ok Nos vemos Saludos 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 Nos vemos Mochela Mochela